Hola a todo el mundo, hoy os vamos a enseñar cómo conseguir los tintes gratis en el Drio Savior. Es importante que sepáis que estos tintes solo sirven para los pelos iniciales o las pelucas si las compráis. No para los estilos de dominado que podéis comprar en el salón de belleza. Hay cuatro tintes que podéis conseguir de manera gratuita. Y están ligados a estos cuatro achievements. Introducción al Crafteo, que os dará el tinte blanco. Party Quest, que os da el tinte azul. Burial Growth Itinerant, que os va a dar el tinte rosa aunque aquí no lo marca. Y destruir a los Hanamins, que os va a dar el tinte negro. Vamos a empezar con destruir los Hanamins, que es el más fácil y podéis conseguir nada más empezar a jugar. En el mapa inicial del juego, Western Labels, os recomiendo ir a esta zona, donde van a aparecer Hanamins sin parar. Matáis 500 de ellos. Aquí está, conseguimos un Achievement. En F1, podéis venir aquí a Chaves, y si le dais aquí al cofre, conseguís el tinte negro. Para aplicar los tintes, vais a Apariencia, y aquí elegís el tinte que queréis tener. A ver si es el básico. Vamos a ponernos el negro. Aunque parece que el tinte negro nos pone el pelo más claro. El siguiente tinte, es el Allwood Burial Ground Test. Una misión de nivel 109. Es una misión secreta, no aparece en el mapa. Tenéis que ir a hablar con el NPC para que aparezca. Vamos a teleportarnos. Este es el NPC, el Grapekeeper Romas. Lo vais a encontrar en Allwood Burial Ground, que está en el episodio 3. Podéis llegar desde Tenet Garden, la del bosque de Katyn, Allwood Burial Ground. Es un mapa que se visita poco, así que es muy probable que os lo hayáis ignorado. Y en este punto, encontráis el Grapekeeper Romas, que os dará una misión muy fácil. Matar monstruos en este mapa, en menos de, creo que eran 5 minutos. Aseguraros de no matar todos los monstruos antes de hablar con él. Una vez lo hagáis. La recompensa es el tinte rosa y 20 de DSP permanente para el personaje. Y el título Burial Ground Citinelland. En este caso, el tinte rosa tenemos que activarlo nosotros mismos. En objetos de quest. Le dais con clic derecho y se aplica automáticamente. Como podéis ver, tenemos aquí el tinte rosa. Los dos últimos tintes requieren más trabajo, requieren bastante trabajo y labor para conseguirlos. Os explicaré básicamente cómo hacerlos. El de Metalurgia, craftear 100 objetos. Vais a crear 100 recetas y craftearlas. Una a una. No vale craftear 100 objetos de una vez. O sea, por ejemplo, tengáis 100 recetas de Raid Portal Stoner. Si las haces a la vez no contaría. Hay que hacerlas una a una. Es un poco pesado, pero os da el tinte blanco. También se podía hacer cuando crafteabas cosas como con el alquimista. Y creo recordar con el fletcher también cuando se crafteaban las flechas. Pero elaborando pociones con alquimista también puedes conseguir el tinte blanco fácilmente. Aunque requiere esos 100 usos individuales. 100 crafteos individuales. Por último volveremos a Claypeda. Vamos a cambiar de canal. Podéis conseguir recetas bastante baratas y fáciles de fabricar en el herrero. Podéis ver las cosas que piden son relativamente fáciles. También vas a conseguir muchas a base de matar monstruos y demás. Que os van ayudando recetas. Como la Arasphalcion que vais a conseguir matando Hanamins fácilmente. Craftando esas recetas también es válido para conseguir el tinte blanco. Y por último un contenido que está bastante abandonado que son las party quests. Tenemos que estar en party para ello. Tenemos que activar primero las misiones con Rota. Hablar con todos los recepcionistas después de hablar con ella. Y Liam es el que os da la party quest. ¡Vamos a activarlos! ¡Te voy a activar! ¡Vamos a activarlos! Ahora, después. ¡Apártir, man de él! ¡No vamos! En este caso, la misión es hablar con el Geomancer Master. Podéis cambiar la misión, si no os gusta, simplemente saliendo de Party. Grabando otra nueva. Ha vuelto a dar la misma. Ahora tenemos el gran accidente. Habría que hablar con el Sorcerer Master. La desaparición. Esta es bastante recomendable, es bastante fácil y rápida. Hay que hacer 25 quests de estas, solo podéis hacer 5 al día. Están ligadas a la propia Party. Si alguien se agrega a la Party, puedo hacer la quest con vosotros. Desactivarla. La desaparición. Hay que hablar con el Comander Uska. Tenemos que ir ahora a Abeja Rabine. Y activar el Orbe Y ahora se trata de matar los espíritus enemigos. Y misión cumplida. Reportamos a Siruscas. Y como podéis ver, ya tenemos una de 25. Con 25 conseguiremos el tinte azul. Espero que este video os sea de ayuda. Recordad, solo sirve para los pelos iniciales. Si os cambiáis el estilo de peinado en el salón de belleza, no os servirá. Y deberéis de compraros una peluca para poder volver a usar los tintes que conseguisteis originalmente. Espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y espero que podáis haceros personajes muy bonitos. Gracias. 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 Gracias.